La Universidad de Costa Rica es muy importante porque sirve para mejorar, para que las personas sordas hagan valer sus derechos. Si lo que quieran estudiar, los intereses que tengan, la Universidad tiene muchísima información para todas las personas sordas que quieran enriquecerse y prosperar, hay bibliotecas, tiene centros de cómputo, hay muchas cosas en lo que las personas sordas pueden prosperar. La UCR tiene un gran significado para mí, para mejorar, para que las personas sordas vengan y quieran aprender, porque la Universidad de Costa Rica también quiere que los sordos matriculen, porque las personas sordas hay muchos que pueden aplicar a diferentes carreras y puedan venir aquí a la Universidad para prepararse aquí en la Universidad, es muy buena, es excelente. Mi nombre es Brittany Macis Esquivel, esta es mi seña. ¡Aj Innovación 6.045.035.000 летa t jackas ayudamento en el buat über Qu сожалению los conocimientos! Gracias por ver el video